Bueno, gracias a Dios, buenos días a todos. Muy bien, normalmente las tres mesas organizadas para este evento están todas conformadas, no hubo ningún problema, todo está desarrollándose con normalidad. Bueno, la lista a hacerse en este caso, ¿cómo ha venido trabajando en esta recorrida por el departamento? Bueno, hemos arduo un trabajo de visita diaria con todo el equipo y en algunas veces repartidos porque no podemos todos estar todos juntos en un mismo lugar, pero se los ha atendido como siempre visitando escuela por escuela, en mi caso que soy jubilada pero que apuesto y estoy al lado del activo, somos los que receptamos, digamos, las situaciones que ellos necesitan resolver. Entonces luego llevamos estas situaciones o problemas o dificultades o lo que haya, o sugerencias al gremio y lo solucionamos y lo hacemos en la devolución. Pero gracias a Dios se está trabajando creo que bien, ahora vamos a ver el resultado con todo el esfuerzo y la dedicación para el afiliado, activo y pasivo. Bueno, ¿ha tenido la posibilidad de hacer un recorrido por los otros establecimientos educativos que también están afectados a esta votación? Sí, y se está desarrollando todo normal, gracias a Dios están todos concurriendo. Estamos a la mitad del día así que esperamos que lo que faltan se lleguen a votar. Bueno, nos decían que aproximadamente hay entre un 40 y un 45% ya de los padrones quienes han emitido su voto. ¿Es un porcentaje alto de participación? Es participación y es lo que queremos, que la persona que está con nosotros trabajando en el gremio se llegue, porque el afiliado es un derecho y este es el momento de que las bases elijan a sus representantes. Entonces así nos vamos a sentir todos unificados. Así que creo que sí, que está todo bien. Bueno, en un recorrido que han estado realizando severamente por el interior de lo que es el departamento, ¿hay problemáticas en general a solucionar comunes en cada una de las localidades? Y generalmente son comunes, porque la situación es compleja, pero siempre hay que tener una mirada de ir solucionando de a poco. Es un proceso y hay veces hay que acomodarse a los nuevos tiempos con a lo mejor no resoluciones o resolver algo inmediato, lleva tiempo. Pero siempre se está en la lucha, o sea, en querer mejorar la situación que tenemos.